La vida de Hakan es más complicada de lo que puede parecer a simple vista. ¡Hakan! ¡Milal, buenos días! ¡Toma! ¿Has pensado alguna vez que todo esté predestinado? Y llegado el momento, interpretamos nuestro papel. ¿Quién coño es? Él es el protector. El destino de Estambul depende solo de él. Hemos esperado muchos años. Somos los leales. ¿A qué sois leales? A ti. Si el inmortal averigua que el protector ha regresado, tomará medidas urgentes para matar a los habitantes de esta ciudad. Ese tío es muy débil y no está entrenado. Le vas a entrenar tú. Ha llegado la hora. Si vas a estar con él, debes prepararte para algunas sorpresas. Todos tenemos secretos. ¿Y cuál es su secreto? ¿Es que esperas que te diga algo? ¿La verdad? No me caes nada bien. Tú eres el próximo protector. ¡Buen fin! Gracias por ver el video.